Saludo cordial para todos los televidentes de Magazine del Valle, mil gracias por siempre estar en sintonía de este canal. En la mañana de hoy tenemos al empresario de calzado, don Rómulo Marín. Don Rómulo, bienvenido a esta información. Inicialmente un balance en lo que fue su visita a la capital del país, bienvenido. Gracias, bueno, la verdad que estuvimos muy bien, gracias a Dios. Estuvimos en un showroom, mucha gente nos visitó de todas partes del país. Estamos reforzando nosotros estas visitas con nuestros clientes y gracias a Dios pues tenemos esa posibilidad de hacer estas cosas que venimos haciendo para el bienestar en general de todo lo que tiene que ver con nuestro país. ¿Cuál es el objetivo de los showrooms? El objetivo de los showrooms es de que la gente en su ciudad conozca verdaderamente aquellos modelos que han sido escogidos en la Feria de Bogotá. ¿Y va dirigido a las personas que compran al por mayor, las que compran al de tal? Sí, los showrooms que hacemos nosotros realmente tienen que ver mucho con las ciudades porque tiene que ver bastante con el tema de cada ciudad y los dueños de almacenes te pueden llevar los trabajadores a mirar los zapatos. Es la ventaja que tenemos aquí. La gente de Cali, de Palmira, la gente de alrededor traen sus empleados para que ellos vean de antemano los modelos que pueden gustarle para que lleven ellos para el almacén. Esa es la ventaja. Cuando estamos en Bogotá va mucha gente de la capital, pero igualmente va gente de otras ciudades, más no concretan como con el vendedor en sí que es el que hace la tarea, es el que dice nos gusta este modelo y este modelo posiblemente se venda y ellos se esfuerzan a vender ese tipo de zapato. Estamos viendo aquí en la pantalla varios zapatos, ¿no? Esta es la nueva colección que tiene Calzado Romulo. Sí, yo quisiera mostrarte esta sandalita que ha sido algo espectacular. La verdad que yo quisiera de pronto de antemano que la gente se dé cuenta que esto es algo que estamos haciéndolo anatómico. Es algo que va a quedar como en la historia, ya le llamamos la sandalia 3D y le vamos a colocar el nombre de Antonella, una referencia tipo Antonella que es lo máximo que queremos hacer para que la gente se enamore y le guste bastante el tema de lo que estamos haciendo aquí en este momentico. Cuando usted habla de 3D, ¿de qué estamos hablando, Romulo? Cuando hablamos de 3D es que esta sandalia te hace unos visores así bien bonitos, de los cuales nos parece muy gracioso en el zapato y es lo que estamos en este momentico. nosotros promocionando bastante, ha gustado mucho esta sandalia. También tenemos otra que no la veo por aquí que es la de los arrugaditos así, que también es un zapato en sueco que se está moviendo bastante. Hablaba con una de sus trabajadores y me decía que se está utilizando un material novedoso en este calzado también. Sí, de pronto este es un material que estamos haciendo del cual refresca muchísimo y hace que verdaderamente de pronto estas cosas se hagan, como quien dice, de una manera positiva. Este es un zapato que es muy cómodo, tiene una plantilla anatómica, es bastante cómodo, muy juvenil igualmente lo tenemos y estamos haciendo de que estos zapaticos cada día tengan ese goodwill de antemano que tiene que ver con el confort, que es lo que nos ayuda y hace que nuestros clientes se sientan a gusto con el producto porque le trabajamos bastante al tema de la anatomía. Para nadie es un secreto que el gran cliente latino de Rómulo son las personas adultas, sin embargo esto es un calzado, lo estamos mostrando ahí en pantalla, que es para personas adultas pero muy juvenil. Sí, este es un zapato ya tipo sport, la gente le ha gustado mucho porque tiene una suela muy anatómica, el material de antemano es un material que se está usando muchísimo y vemos que es un modelo sencillo del cual recomendamos en diferentes colores, negro, café, azul y nos hace que de pronto nos hagamos diferentes a los otros productos. Aquí estamos viendo para el caballero, ¿no? La bota. Esta bota… Muy bonita la bota. Esta bota hasta donde yo entiendo, como dice él, es cierto, es para dama. ¿Es para dama? Sí, y entonces tenemos esta botica en la suela Relás. Esta bota en Bogotá debe causar sensación. Sí, de antemano esta botica se vende bastante. Bogotá es un sitio donde antes nos hace falta boticas y que no entendemos a ratos esa necesidad que tenemos en Bogotá para mandarles bastantes modelos que estamos necesitando para hacer de que nuestros clientes se sientan a gusto con toda esta variedad que tenemos nosotros de zapato. Don Lóbulo, yo por acá veo y voy a sacarlo, esta botica muy bonita, también tiene algo novedoso, ¿no? Bueno, esta es la última línea que nosotros estamos haciendo, es una línea en carnaza, esto es un zapato muy moderno, muy anatómico, de antemano, este es un zapato que estamos usando para personas diabéticas por la altura de la horma, por la flexibilidad del zapato, la comodidad de la suela de antemano, eso hace que verdaderamente nosotros nos sintamos por lo menos contentos de ver que estamos haciendo unos productos nuevos que están pegándole a la juventud, de antemano estamos buscando la forma de poder hacer comodidad, confort y un poquitico de elegancia que es lo que estamos buscando, elegancia para combinar porque las señoras me dicen, pero bueno, háganos colores porque nosotras también nos queremos vestir con colores y eso es lo que estamos haciendo tanto para los señores y las señoras. Oiga, ahora que habla de colores, mire, esta es una hermosura. Sí, estas son las sandalitas sueco que estamos nosotros trabajando, son unos suecos que estamos dando unos costos también. Don Rómulo, ¿usted qué material es? Esto es un material de riata, esto es puro hilo, es una de las cosas que ayuda bastante para que no le dé calor al pie, para que se sienta fresco y de antemano lo más importante es que sea anatómico. Y seguimos con la línea blanca, ¿no? Esta es la línea blanca, la línea cruz verde, este es un zapato que tenemos en cuero, igualmente tenemos de antemano en material de polipiel a diferentes costos, se puede hacer en volumen, que es lo que estamos buscando ahora en este momentico, al máximo volúmenes, que es lo que estamos trabajando para que esto se nos dé. Es un zapato muy bonito, muy moderno, de antemano tiene unas suelas también muy anatómicas que nos gusta bastante. Don Rómulo, yo he visto de este calzado en diferentes tipos de materiales, ¿o me equivoco? Sí, este material viene, este zapato viene en polipiel para todo lo que tiene que ver con dotaciones en aseo, para que no se mojen, los tenemos en cuero y los tenemos en polipiel. Y va dirigido no solamente a las enfermeras, a los médicos, sino que se utiliza también en otras… Panaderías, restaurantes, de pronto todo lo que tiene que ver con servicios generales, este producto de cruz verde es vital para eso. Don Rómulo, y este ha tenido mucha aceptación, ¿no? Sí, la verdad que gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de poder vender bastante de estos productos, por lo menos de antemano. Este es otro zapato que es un zapato que tiene un material para juanetes, de antemano esto tiene flexible al máximo, es un zapato que de por sí simula cualquier defecto de los pies y ayuda a que de pronto no aprete el pie, sino que lo deje como una faja, como una venda. Muy cómodo, este es uno de los modelos también muy vendidos para nosotros y nos da orgullo verdaderamente vender este tipo de zapato. Don Rómulo, aquí estamos viendo pues una variedad, una gran variedad, Don Rómulo, tiene infinidad de variedades de calzado para todos los gustos. La pregunta es, ¿hay disponibilidad? Tenía como base que hay mucha gente que viene a comprar no solamente al de tal, sino al por mayor. Sí, no, la verdad que nosotros manejamos el producto es al por mayor. Las ferias que estamos haciendo actuales, los showroom, son showroom para ventas al por mayor. Ventas al de tal en este momentico las tenemos quietas, estamos vendiendo en los almacenes, pueden buscar el producto en Calzado Rómulo, en todo el país tenemos nosotros la marca, pregunten por el zapato de Calzado Rómulo que es vital, anatómico, lo recomiendan muchísimo los ortopedistas, igualmente están recomendando permanentemente el producto porque saben que es un zapato que se está haciendo con la mayor comodidad y confort que necesitan nuestros pies. Don Rómulo, en este momento estamos en Santiago de Cali, pero la idea es que estos showroom se vayan a diferentes ciudades del país. Sí, va para Bucaramanga, va también el showroom a Cúcuta, va el showroom a Medellín, posiblemente lo van a hacer en Barranquilla o en Cartagena, igualmente se va a hacer también en la parte de lo que tiene que ver con el Huila. Vamos a mirar, cada vendedor está haciendo su tarea o cada agencia está haciendo su tarea en la zona. Don Rómulo, pues muy amable, muchas gracias y finalizo con algo que le gusta a usted y que tiene que ver con las famosas, desafortunadamente, paros. La semana pasada hubo dos paros, uno de los petristas y después otro de los uribistas. Yo decía en el programa de radio y también en el programa de televisión que dejemos trabajar, así como no se dejó trabajar a Iván Duque, pero eso afecta directamente al país, no se dejó trabajar, no se quiere dejar trabajar a Petro, pero pues eso de uribistas y petristas dejémoslo para un lado y debemos que los gobiernos trabajen, que es por el bien ni de petristas ni uribistas, sino de todo el país, don Rómulo. Bueno, esto es lo que a veces dar un mal ejemplo, como colombianos, estamos dando un mal ejemplo a las empresas, a los empresarios. Mire usted, toda la incertidumbre que se encierra para lo que tiene que ver con los empresarios, cómo hace unas personas para querer hacer inversiones en nuestro país cuando ven a todo momento estas noticias que no tienen ningún agrado para ningún país, donde si no estamos peleando por una cosa, estamos peleando por otra. Así sea, dialogando, estamos haciendo como una controversia permanente y no dejamos que las cosas sigan su rumbo. Pero qué bueno que ojalá pudiéramos nosotros como colombianos entender este sistema que manejamos aquí en nuestro país, que cuando sube el uno, la idea es tumbarlo, sube el otro y la idea es tumbarlo. Entonces no vamos a terminar nunca de poder hacer un país como verdaderamente se necesita, en paz y poder trabajar, que la gente pueda venir a invertir a este país con ánimo, con gusto para poderle generar empleo a tanta gente que está necesitando estas oportunidades. Es lo que queremos verdaderamente ver, un país en paz, un país con deseos de trabajar, con capacitación hacia los estudiantes, capacitación hacia los niños, hacer de que no sigamos con nuevamente esa vaina de que secuestraron, que están robándose el petróleo, se lo roba el uno, después se lo roba el otro y terminamos, somos todos los colombianos pagando los platos rotos y eso sí que es triste. Rómulo, muy amable, muchas gracias, le entrego este dato estadístico, le entrego a Asdrú, a Alfredo Sincuenta, mientras veníamos a hacer esta nota. Somos el país 32 a nivel mundial en cuanto a la inseguridad se refiere. Bueno, eso casi que se queda uno sorprendido de ver, igualmente el país corrupto, corrupto que tenemos nosotros, sinceramente es Colombia y eso es lo que nos ha dejado que verdaderamente podamos salir adelante, sacar este país con ganas como verdaderamente se necesita. Y cuando hablamos de eso, yo digo, ¿cuántos días de fiesta hay aquí en Colombia? Nos la pasamos en días de fiesta. De fiesta en fiesta. Los trabajadores trabajan de lunes a viernes, trabajamos 20 días al mes. ¿Cómo hacemos para ser competitivos? Teniendo toda esta cantidad de discordias como tal que se llevan haciendo cada día en lo que estamos haciendo. Eso verdaderamente sí es triste para nuestro país. 20 días para un trabajador con un salario mínimo y tenemos que cumplir con todas esas deberes y obligaciones de las EPS, las ARL, transporte, gasolina, peajes. O sea, tenemos una incertidumbre que no quisiéramos que esto se refleje a nivel de otros países. Queremos tener un país en paz, que es lo que se ha querido. Rámulo, mil gracias. Muchas gracias por su atención e invitemos finalmente a las personas que lo acompañan, los diferentes showrooms, no solamente el de Santiago de Cali, sino los que hay proyectados a nivel nacional. Bueno, invitamos a nuestros clientes, a nuestra clientela a nivel nacional, de que vamos a estar en diferentes showrooms. Esperen nuestra información de cada gente, vendedor nuestro. Muchas gracias de antemano y gracias a Magazine del Valle. Muchas gracias.